Hola, ¿qué tal, raza? Bienvenidos a Mi Clan Media. Hoy andamos en un escenario diferente. Hoy estamos en el Colorado, que es una peluquería y barbería tradicional. Pero primero déjenme saludo a mi amigo y compañero Rodrigo. ¿Qué onda, Roro? ¿Cómo estás? Qué vida, Mike. Pues nada, encantado de la vida de estar en nuevos escenarios, en nuevos territorios, explorando nuevas posibilidades. Y pues nada, todo bien, todo tranqui. Estamos a gusto. Ah, en esta nueva podcast slash sección, pues es algo de lo que les habíamos platicado, que vamos a traer invitados y también va a ser mucho sin censura. De hecho, habíamos pensado a ver qué les parece, de hecho lo propuso Roro, Alopelón, que se llame el podcast, pero esperamos ahí que sus sugerencias también. Sí, igual si tienen alguna sugerencia de algún otro nombre, pónganlo en los comentarios. Y bueno, pues vamos a presentar al invitado. A la estrella del show. Tengo el gusto de presentarles a uno de mis grandes amigos. Él es diseñador, comunicación también, músico. ¿Qué crees que ibas a decir de que comunista? Y yo que... Por eso aquí hay algo del Che Guevara. No, es uno de mis grandes amigos. Muchas gracias. Él es Marco Montemayor, el fundador, dueño de aquí del Colorado. Es uno de mis grandes amigos. Y como le habíamos dicho en el podcast pasado, que Marco es alguien allí también medio polémico. Ah, sí. Pero un gustazo, Marco Montemayor. ¿Entre quiénes o qué? Entre los amigos. Entre nosotros, imagínate, güey. Marco, ¿cómo estás? Bien, mi Mike. Muchas gracias. Oye, estaba sorprendido acá como hablan al presente del programa. Digo, cojo, estos vatos donde estudiaron. Oye, nos cambia la voz, ¿verdad? Sí. Bien fluidos. Oye, pues, profesionalismo entre todo, güey. Ya nada más con el poquito roberto. Hombre, sí. Para arriba, güey. Sorprendido, neta. Oye, dime. No, también muchas gracias por lo de amigo. Yo también te aprecio mucho, mi Mike. No, pues ya tenemos bastante... Gracias por tener 6, 7 años viniendo conmigo a atenderte. Espero que el Rorro se deje atender esa larga cabellera. Ni madres. No, no sé. Te hace falta una buena despuntada, una buena puntada, como tú lo quieras ver, Rorro. Ya veremos, ya veremos, porque estas manos se ve que sí saben. Gracias, Rorro. Bueno, pues, para ir comenzando, pues, es la primera vez que traemos un invitado, Rorro y yo. Y, pues, vamos a platicar un poquito de quién es Marco, Marco Montemayor. Bueno, platicamos un poquito de, pues, dónde te nace el gusto primero por la música. Porque primero fuiste músico antes que... Oye, eso es pregunta sorpresa, cara. Bueno, pues, yo se trato, güey. Y aquí vamos a sacar todos los cantitos. Y para eso, este, trajimos chévecita y alcoholito, güey, para que se te suelte la lengua, güey. El esfínter, ¿verdad? No, ese no. Bueno, como músico, desde que estamos en la secundaria 57, Jardín Español, ahí empezamos un proyecto entre Carlos Zavala y Hazo. Pero no vamos a extendernos mucho. Este, te digo así rápido, los años 94, luego en la prepa, y es donde empezó a despegar un poquito más el proyecto. Se llamaba Sociedad Grunge. Teníamos así, esta influencia es muy grunge, eres, y, pues, decidimos ponerle ese nombre al grupo. Y así empezó, es muy emocionante. Yo quería ser músico, ¿no? Y hoy, ¿qué tocabas? El bajo, el bass. El bass. Entonces, ya saben, ya se ganó mi respeto. Vivillo, chiquillo, güey, tocaba. Ya lo quiero, güey. Y así fue caminando, salimos de la prepa, yo ilusionado de querer ser músico, no me dejaron en casa. Es como una segunda carrera, nada más como un hobby, pero en ese entonces mi papá se dedicaba a la música, y yo consideré, bueno, ya hasta ahorita grande más bien, consideré que hubiera sido una muy buena oportunidad, porque él estaba envuelto bastante en el ámbito musical, grupero, norteño, es compositor. Y, pues, le dio varias canciones a varios grupos, y eso dije, hubiera sido una muy buena oportunidad colocarme ahí. Pero a mí también no me interesaba bastante en ese tiempo la música norteña, grupera. Los regionales. Sí, era rockero y aborrecía todo eso. Y, pues, yo quería fiel, así, con las influencias de Nirvana, Butthole Surfers, los Melvins, y quería ir por ese camino. Muy difícil, me dejaron a estudiar música, y ahorita me ponía a analizar, pues, el que quiere salir adelante, sale adelante de lo que sea, ¿no? Y, bueno, ya la facultad todo ilusionado, tuvimos proyectos con N Records, estuvimos ahí tocando en muchos bares, mucho tiempo, fuimos a México. Muy bonita etapa de mi vida. Ahorita enseñamos poco, seguimos tocando, poquito, pero pues lo disfrutamos ahorita enfocados a otras cosas, a la familia, a los amigos, al trabajo. Y, pues, bueno, esa es la historia, un poco resumido de la música. Sí, oye, entonces en la facultad, ahí estabas estudiando diseño. Sí, diseño gráfico en la Facultad de Artes Visuales, generación 2001-2005. Entonces, o sea, lo que a ti te gustaba era todo lo... Lo creativo. Lo creativo. No, hombre, eso lo descubrí acá en el Instituto Fleming, carnal, algo así. Y me di cuenta que, fíjate que, bueno, lo creativo no sé, siempre he sido muy bueno con las manos, Roró, cuando quieras. Es que aquí ya hay... Antes de que se me adelantara mi compadre, dije, ¿no? Sí, aquí. A lo pelón, directo. Ah, pues, bueno con las cosas manuales, pero nunca creativamente, eso se me dio con la música nada más. Y luego empecé a desarrollar ya las habilidades en la facultad. Empecé a notar que sí me gustaba. Previo a la facultad estuve en un curso de computación donde me dieron un diseño gráfico. Y ahí es donde dije, ah, me interesa esto del diseño. Empecé a diseñar una portada de Pokémon de... ¿Pokémon? Sí, de Nintendo. No, mames. Creo que era de Game Boy Color. Y empecé a rediseñar yo. Y yo sé, bueno, ay, me salió con madre. No, me está bien feo. Y tú lo de Color. ¿Qué chingoso es esto? No, ya luego empezó ya en serio en la facu, después del tercer o cuarto semestre. Empezó la competencia buena entre los compañeros y dije, ah, esto está muy bueno. Y ya me empezó a interesar mucho el branding. Y ahí es donde ya empezó el desarrollo personal sobre esto. Sobre esta especialidad de las marcas. Ya sí, porque como diseñador, déjenme decirles que... Bueno, has participado hasta en campañas políticas y todo. Como diseñador eres bastante chingongo. Ay, no me gracias. No se dice para quién, nada más se dice el pecado. No, no, pero la neta es que Marcos es alguien que sí la mueve. Por algo es también, o sea, aparte de que eres uno de mis grandes amigos. Pero eres este... Gracias a mí, Mike. Estás invitado también porque eres alguien que eres talentoso. Me da hasta ganas de cromar este asunto. ¿Qué es esto? No, o sea, pues es la neta, cabrón. O sea, y por lo mismo te conozco desde hace bastante tiempo. Sé los jales que has tenido y que has hecho. Muchas gracias. Sé lo talentoso que eres y por eso se nos hizo muy valioso que estés aquí con nosotros y que hayas aceptado venir a cotorrear. Que también es una inquietud que ya traías, güey, de podcast. Porque también por ahí lo van a ver de repente, Roro, ahí vas a estar participando con nosotros. Esperemos. Ay, cómo, Gernito, ahí atrás de usted. Con mucho gusto, güey. Sí, ahí en eventos y todo al lado. Sí, me gustaría bastante acompañarlos. Pero sí, pues eres alguien que yo aprecio mucho, valoro mucho. Igual a mí, Mike. Y por eso decidimos invitarte. Y aparte porque es tu local. Y es tu local, güey. Sí, y también aparte porque todos los días me envías mensajes de texto. Y yo, ay, Mike, bueno, aquí se nota el aprecio. ¿Cómo me necesitas, güey? No, sí, oye, con luz. Realmente son de qué onda, brother. ¿Tienes cita? Ah, porque este... Marco se maneja por cita nada más aquí. Es cuestión de organización y darle su tiempo al que merecen. Sí, aparte pues está cotizado. El lugar está súper bien ubicado en el centro de Monterrey. Y pues sí. El look del lugar que siempre me ha gustado. Está súper bien. Gracias. Ahí es donde se ve la modestia que tiene de que no le gusta lo creativo y todo. Güey, la neta está con madre, güey, este lugar, güey. Gracias. Sí, ahorita las cámaras donde lo están viendo actualmente a Mike y a Marco, como que no le da mucho a lo que se ve realmente. Realza, güey, como realmente es, güey. Pero vamos a poner, yo creo que, esperemos como al final del video, vamos a ponerles ahí un tour más o menos del Barbershop para que vean cómo está de bien diseñado. Sí, porque por ejemplo, de aquel lado hay desde artesanías hasta juguetes. Viniles. Vintage y todo. Porque a Marco le gusta mucho así la onda vintage. Y los coleccionables. Yo creo que podríamos también platicar de eso. Los coleccionables que a ti te encanta. Siempre estás comprando, vendiendo, coleccionando. Y de hecho, debemos hacer un programa dedicado a eso para hacerle competencia a tal Matt Hunter, ¿verdad? Sí, ya ves. Algo así. ¿Y desde cuándo te empezaste así de acá a juntar chucherías? Yo empecé como vendedor. Casi no juntaba desde niño. Siempre me gustaban las figuras de acción, pero no me quedaba con ninguna. O sea, como que la apreciaba y la vendía o me deshacía de ella. Ah, está con madre, güey. Vale 5 mil bolos de la vendola chingada. Pues de chavo así nunca me quedé con nada. Hasta allá de grande dije, ay, es que sí quiero hacer una colección. Dije, ¿qué estará bueno? Pues ahorita estoy mucho con lo del bootleg. En el 2011, 2013, más o menos por esos años, empecé a investigar sobre el bootleg mexicano. Y eso es lo que más me cachó porque por lo bizarro que están hechas las figuras de que la interpretación del tipo que esculpió la imitación de un Hulk, la imitación de una figura original, está más bizarro. Y eso me llamó a mí la atención bastante. Dije, no, esto es arte bizarro. Y muchos se ríen de que es que no es arte. Y de, oye, hay que darle mérito al escultor. Ajá. Cómo llegó a esa creación. Y al rato les mostramos unas figuras ahí que tenemos de plástico soplado. De cómo le hizo el escultor para crear esos, o sea, eran artistas. El ingenio del cabrón. Sí, nada más que siempre critiquen. Ah, es que es una figura pirata. Oye, brother. Es lo mismo el que trabaja de Mattel ese vato. O sea, tiene el mismo nivel. No, y es como, por ejemplo, tocando el tema de la música, que los dos ustedes son músicos, güey. Es como vas a un, este, ¿cómo se llama? A un tributo, güey. Y no es el artista, güey, pero está chido. Pero hay tributos que se pasan de ver en mi cabrón. Ajá, entonces aquí, pues, se puede aplicar algo similar, güey. Si se puede aplicar algo similar a que, no, no es el original, güey, pero este güey está creando algo en base de ahí también está chingón, güey. Bueno, y era una solución en el momento de que, como no tiene el mercado posibilidades de comprar algo original. Pues déjame creo esa solución para que consuman algo a menor precio, este, con, pues, más, más humilde, ¿no? No sé, la forma. Más asequible. Más accesible. Y, este, y así fue la, la necesidad, como todos, ah, tengo necesidad de cortarme el cabello, de comer, esto, pues, hay una necesidad. La cubrieron. Hay que suplir la demanda. Eugenios, o a lo mejor fueron casualidades, o sea, no sabemos, no estuvimos en ese momento, pero cumplieron con una necesidad y, aparte, ahorita se considera piezas que están elevadas de valor. Entonces, ese es ahorita tu hit, pero tienes, aparte de que un montón de otras chingaderitas. Sí, bueno, es que, bueno, eso, hay unas cosas que, que tengo para reventa aquí, es un pequeño bazar y, pues, para decorar tu espacio. Ok, aún así me paso de lanza, que, 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 tengo ahí como una tacita, así de un elefante, y así, para que iba, pero sé, que, creo que eso se me quedó de mi mamá, ¿no? No, pero yo te he comprado, por ejemplo, cámaras vintage. Ah, sí, la de, ¿cuál es? 8 milímetros, ¿verdad? 8 milímetros. Está bien bonita esa. Está muy bonita, la estoy esperando poner para algún podcast o algo, un video. Como decoración ahí. Decoraciones. Sí, esa está súper, esa cámara. Sí, porque también estoy viendo ahí que tienes, incluso, ahí, un tapete de un perro, que chingados es eso. Ese es un chivo. Sí, pero, pues, cumple, ¿no? Con llamar la atención. Sí, 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 sí. Entonces, pues, ya saben, ¿eh? Si vienen a cortar el cabello, a hacerse la barba, o nada más vienen a buscar alguna... Una chuchería. Alguna chuchería pintas. O es algo para... Simplemente quieren venir y cotorrear, güey. Sí, este... Aquí, aparte, ser clientes... Es un pedote también. Ah, digo. Que se cotorrea con madre. No, pero es algo de lo que hemos platicado, que queríamos, este... En algún momento tocar un video o algo. Es parte de la peluquería, hermano. El fomentar la amistad. Llevar más allá del trato, de cortarte el cabello, de la barba. ¿Cómo llegaste tú como un cliente? Y pues ya... Es un pedreñudo, güey. Aparte. Sales como un amigo, ¿no? Y entras también como amigo. Ufa. Sí, este... Se le llama bromance. Dale, sí. No, pero o sea, como las películas de este... De Eddie Murphy, que ya es que de repente tiene unas donde salen en la barbershop. Y ves un chingo de cabrones atrás nada más cotorreando, güey. Sí, a pico. Y es como que, güey, pues eso es como que lo que se ha perdido mucho también con... Con el capitalismo, como lo quieras llamar. De que ahora nada más... Yo vengo a que me cortes el cabello en chinga, papi, porque ya tengo de que otra cosa que hacer. Y no, esto, como lo habíamos dicho, es un estilo más tradicional. Este, para que se vengan a cotorrear. Tranquilo y tendido. Y Marco es alguien que es... Súper, súper... De este... Dedicado, güey. Y la neta, no es porque esté aquí la chingada. No es por bromársela ahorita. No es por bromársela. Porque ya estás corriendo aquí del headset. Le está el micrófono para... Salir. No, güey, pero... Por ejemplo, Marco me dice que mi bigote es un poco difícil. Y lo tienes con la navaja, güey. Pelito por pelito, cabrón. Y, o sea, me lo dejan chingón, güey. Porque está ahí encima de tu cara. Ah, sí, claro, güey. Voy a decir que lo dejaba bien rosado. Y cierro los ojos, güey. No es eso, güey. No, pero la verdad, el ambiente, pues, está chingón. Aquí se han hecho amistades. Temas. Los temas que se manejan. Hay temas que afuera, güey, estaríamos canceladísimos. No, hombre, güey. Es muy difícil tratar... Mira, hasta me dio estrés aquí, mira. Estoy rascando. Te fuiste como Will. Ahí se me puso el chinito en la piel. El desoyamento. Sí, ajá. Qué rico desoye. Sí, son temas bien complicados. Puedes ofender a muchos. La mayoría de mis clientes compartimos esos temas que estamos en... No sé si es ir en contra o a favor. Para no echarnos a nadie encima. O a todos. O a todos. Este, y no, se arman las pláticas de mucho tiempo sobre esa temática. Esas temáticas, no, nomás es una. Y ya saben, entonces si no tienen dónde cotorrear. ¿Dónde dejar salir esos demonios? Sí, no, hombre. Ah, sí, es parte de la peluquería ser psicólogo también. Sí, la terapeada, ¿no? Sí, brother. Sin querer y, pues, escuchamos. Y no es de que, ay, a ver, ¿qué me cuenta este güey? No, realmente, pues, a mí me gusta poner atención a todos. O sea, ellos, ustedes pueden decirlo. Nunca te voy del avión. Ah, ah, sí, Miguel. Ah, ah, órale. Oye, ¿qué onda? Me estás hablando de que, oye, no, es que esto, que compré esto y me cayó mal. Oye, güey, te quedaron esos tenis. O sea, no te salgo con otros temas. No, sí, es honesto y real la plática. Oye, pues, entonces, regresanos un poquito, güey. O sea, platiquemos tantito de lo de la música. No, pues, vamos a durar tres horas aquí, entonces. No, no. Pero es que eso iba. ¿Dónde nace esta onda de lo de la peluquería, barbería? Ah, bueno. Esta onda, digo, para poner contacto también. ¿Cómo transicionaste? Tienes razón, Mike. Fíjate, estuve trabajando ocho años en un despacho que se llama Cadena de Asociados Concept Design. Dedicados a crear conceptos para negocio. ¿Les mandamos un chingueso a su madre o un respeto? Un chingueso a su madre, entonces. No, hay muchos que quiero. Hay bastantes personas. Como la vieja esta que sale. Le chingueso a tu madre, Samuel. Sí, cabrón. Hay muchas personas que quiero de ahí, que me formaron, me ayudaron a ser las personas que soy ahorita, la verdad. Antes era otra persona, vamos a decirlo así. Me ayudaron bastante, los quiero mucho a todos y pues ahí trabajé y ya el último año estuve analizando, oye, pues estaría bien hacer otra cosa ya saliendo de aquí. Ya nos estamos cansando un poquito de esto, de estar en la rutina, sobre todo eso, la rutina. No de que no me gustara hacer lo que hacía, de lo que era ahí conceptualizar, diseño, comunicación. Y dije, no, que estaría bien. Y me puse a pensar, oye, pero a mí como que me llamara la atención la peluquería y me empezó a llamar la cuestión tradicional, lo que mencionaba Rorro hace rato, de que los camaradas hablando, la dinámica, esa sinergia que se da entre los clientes y los peluqueros que se vuelven grandes amigos. Y dije, ay, oye, ¿qué onda? Esto me llama la atención. Y empecé a hacer un scouting de que hay cerca. Y dije, oye, no, no estaría mal crear una peluquería. Bueno, ¿qué falta? Aprender a cortar el pelo. Porque no se dice, ay, voy a poner una peluquería y que corten a otros chavos ahí, ¿no? No, siempre he sido del apasionarse por lo que haces, ¿no? Si es cansado, es bonito y hay que echarle todas las ganas. Dije, no, bueno. Y empecé a hacer así búsquedas. Todavía estuve un año trabajando para políticos y luego dije, no, ya es hora. O sea, ya empecé a ir con Don Juan de la peluquería El Fígaro. Ah, en el centro, ¿no? Sí, en el centro. Ahorita es Félix, es el dueño que está ahí. Fue mi compañero. Y empezamos a aprender ahí, luego en Bravos. También les mando un fuerte abrazo. Me ayudaron bastante. Damián, Damián Flores. Un excelente peluquero, un excelente máster. Siempre voy a estar agradecido porque me abrió las puertas cuando yo estaba en una agencia de publicidad, ahí en el centro. Y este, a la hora de la comida yo iba a aprender con él. Y decidí renunciar. Después de, dije, no, ya es. O sea, desde el sueldo seguro y todo seguro. Un buen sueldo. A una aventura, güey. Sí, un excelente sueldo, la verdad. Dije, no. Dije, no, ya tenía estrés. Me estaba enfermando porque ya no aguantaba. No que estuviera pesado el trabajo. Era un asunto mental. Ya me estaba cansando del asunto. Me dio ansiedad. O sea, pues hay mucha gente que conoce ese tipo de cosas, ¿no? Fui con una terapeuta que mi hermana me patrocinó y me dijo, Marco, ¿no estás viendo? Así después de una hora y media de terapia, la chava así, que le da así a gente de allá de San Pedro. No digo de que, de dinero y así. Digo de San Pedro, es lo mismo. Ya la caguera. Bueno, gente de San Pedro. Bueno, es que San Pedro es chido y San Pedro es tan chido. Sí, San Pedro es de los asientos, Karen. Bueno, sí, es cierto. Me puse así. Me puso muchos ejercicios y yo, ¿qué está haciendo? Y en mi cabeza es otra cosa, así. Y de repente, no te das cuenta. Porque yo no ya, lo que me estaba tratando de decir, tienes que renunciar a tu trabajo. Así, yo, ay. Bueno, pues al otro día me levanté del escritorio. Le hice caso. Pero no, es que ya estaba convencido. Era nada más un pequeño empujón. Un empujón, sí. Y dije, no, me levanté en la mañana. Si eran como las 10.30 de la mañana, 11. ¿Sabes qué? A mi jefe directo, ¿sabes qué? Ya, no, esto está ridículo. Le dije, no. ¿Qué es eso? Es que, bueno, los procesos ahí también me molestaban mucho. Pero ahí estaba soltero, güey. No, estaba casado ya con una hija de dos años. Ah, la madre. Verga, güey. Y, sí. El riesgo. Sí, el riesgo de que ya dependen de ti. Sí, hay gente que dependen de ti, güey. Sí, ahí estuvo cañón. Sí, hubo episodios pesaditos. Pero salimos adelante. Y, bueno, ya decidimos. Renuncié. Así me paré. Fui y seguí yendo de practicante con Damián. Ya hubo un momento en que no pude sostener la economía. Encontré otro trabajo de diseño acá con una chava dueñada de una agencia, un despacho de diseño en San Pedro. Y ya fue un ratito ahí y luego ya me independicé. Este, me echaron la mano ahí con, este, una lana y empezamos a echarle ganas al proyecto. ¿Cuánto tiene ya? Desde el 2016. Desde el 2016. Hasta ahorita. Seis años. Empecé en el 2015 en la cochera de mi mamá, corté el cabello. Hay unas fotos en Instagram. Y luego ya, este, abrimos acá en el barro antiguo. Y, pues, por confiado, nos subrentaban ahí la peluquería. Y resulta que el vato nunca estaba pagando la renta. Y la señora nos dijo, ahí nos vemos. Toda la inversión inicial se perdió. Y, de buenas que el Félix nos echó la mano de que dijo, oye, pues, yo quiero abrir otro local acá cerca de la casa. Bueno, acá en la casa. Este. Y aquí cerquitita de las cuatro casas. Sí, de aquí de la peluquería. Y me echó la mano mi compadre. Y, este, y bueno, y un año ahí ya vimos desocupado aquí, en la esquina. Y dije, no, hombre, está genial. Y ya, este, ya nos vinimos para acá y ha marchado bastante bien desde entonces. Sí, aquí son más de cinco años en este local. Sí, sí, desde el 2017. Sí. Y está mamalón. En la vivicación está pasadísima, en la real. Sí, está buen tamaño. Ay, cabrón. Pero estamos hablando de la barbería. Sí, perdón. Discúlpeme, Rorro, no sé, te voy a hacer agua a la can... Ah, quieren cambiar de tema. Es normal. Oye, aquí hay unas ex-shop, ¿sabes? ¿Queden comprar? Unos popotes. ¿Cómo se llaman? ¿Boopers? ¿Cómo se llaman? No, no sé, güey. Bueno, ya son otros comerciales. Este... ¿De qué te acordaste, Mike? ¿De qué te tociste? Ya sé. Se le atoró, güey. No, es que fíjate, en un video, ¿te acuerdas que te dije? Creo que sí lo leíste, ¿no? Dicen, cada vez que el Mike habla de lo progre o de inclusión o así, le da ataque de todos. Yo no me he dado cuenta. Y en todos los videos cuando pasa algo así, de repente me da ataque de todos, güey. Uy, estuvo que dio un dislike en la página. No, y el vato me pone, que el patriarcado te acompañe, Mike. Y yo, no, pues gracias, que el patriarcado también te acompañe a ti, güey. Ay, yo no sé de eso. Está prohibido. Yo no sé de eso. Lo tengo tatuado, pero yo no sé de eso. No, hombre, y, este, bueno, pues ya, ¿no? Pues ahí dije la historia rápido de todo el, pero detallitos adelante, hermanos. Fue, fíjate, fue fugaz. Fugaz la entrevista. No, no, pero no. No, no concluimos, pero. Ah, güey. Pero el, ¿de qué voy? Pues resumido. ¿Alguna duda, detalles? No, eh, a mí lo que sí me pareció así de que muy de agarrarse los huevos, güey, fue de... Ah, sí, ese detalle, no te lo conté. Lo de, está, estuvo cabrón, porque si fueron como, renuncié, fueron cinco, o sea, ya te conté de que, ah, llegó la lana. No, güey, fueron cinco, seis meses, números casi rojos de buenas, que salían proyectos que me invitaba mi amigo Jorge Ortega, este, que trabaja ahí en rectoría de la UNED. Salud a mi compadre Jorge, eh, y este, el vato me echó la mano, entre otros proyectos, Beto Coria, entre otros diseñadores que me dan trabajos de freelance, me ayudaron a salir adelante, güey, porque, pues salían pocos cortes en lo que estaba yo apenas emprendiendo de ser peluquero, y... Pero eso de freelance era, era de diseño. Sí, pero no, güey, estuve así de varios trabajos, ¿no? Salía aquí, güey, ya no me acuerdo bien de qué otra cosa trabajé, eh, mejor no, porque el error aprende. No quiero decir... Por algo se llama El Colorado. De repente... Ah, no, El Colorado. Ay, tenés que sacarla. Oye, no, pues tenía que irme a San Pedro y al Soriana vestido como un clavel rojo. Un clavel... Ah, no, sí, un clavel aquí. No, este, no, casi... Me rento por placer. Gracias a Dios. Un 50 más. Ya sé. Esa Dios salió para el infonavid, güey, así, hasta los últimos meses, hasta que llegó una inversión, nos echaron la mano para poner la peluquería. Pero casi números rojos, mi esposa, la amo demasiado, ella me aguanta, nunca me ha cuestionado nada, ella me ha apoyado siempre, que somos equipo. Nunca se puso Chucky, nunca, sí, nunca se enojó. Sí, sí, la conozco. Sí, es muy buena gente, mi esposa. Por eso la amo bastante, entre otras cosas que es ella, la amo demasiado. Ay, ya me puse bien. Ya funcionó, güey, estás pegando la chica. Sí, ya, ya, ya. Con los pantalones abajo, de repente, ¿verdad? Y el rojo, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pantalones? ¿Y cuándo? ¿Que los pantalones qué? Sí, no, estuvo... Nunca, hasta la fecha, me he aprovechado cuestiones económicas, jamás. En los diez años quedamos de casado y eso le agradezco bastante. Pero tú eres una persona, o sea, porque te conozco, eres una persona que a lo económico no le das tanto peso, sino al disfrutar más la vida, güey, porque, o sea... Fíjate que antes era diferente al principio, Mike, de nos preocupamos económicamente, porque imagínate, güey, o sea... Bueno, es una cosa que tenemos desde... desde la casa, ¿no? Que siempre se mencionan esos temas, siempre cuestiones económicas, pero es algo inevitable, güey. Que tú eres el... tú como papá, como mamá, son los pilares de casa, donde te preocupes de que, oye, mañana no hay para esto. Gracias a Dios, siempre hubo... Güey, a veces comprábamos de lo más barato, güey, va a haber carne asada hoy, güey. O sea, aunque no hubiera para el ribeye, aunque no hubiera para la cabrería. Comprábamos pollo de ese congelado, güey, son así, lágrimas, ¿verdad, de Remy? Comprábamos de la carne barata la flecha, güey. No importa, como queda la flecha, me gusta un chingo hasta la flecha. Hasta la flecha. Hasta la flecha me gusta bastante. No es que unos taquitos de flecha, güey. Sí, güey. Ahorita que la preparo, sí, de repente está chingona. Pero sí, en esa época... Bueno, nunca faltó de comer, pero ya, sí, de que... Bueno, también mamá, mi hermana, nos apoyen. Nunca han dejado de que de repente... Oye, ten leche, que frijoles, en... Así... Todos ayudan, ¿no? No es de que me haya faltado demasiado, pero sí, bueno, sí estuve casi así. Sí, no, pero te digo, yo en lo que te conozco eres alguien que siempre ha improvisado vivir la vida. La familia, disfrutarla. Por eso en las mañanas no trabajo, disfruto a mi esposa, disfruto a mis niños. Ahorita que se puede, que están chiquitos, que mi hijo todavía no entra al kinder, ya va a entrar. Ya vamos a ver cómo organizamos los horarios ahora, porque... Pues bueno, ahora tenía toda la mañana libre y los disfrutaba. Ahorita estoy disfrutando, son de vacaciones, está bien padre. Pero eso es otra cosa, disfruten a su familia. Eso es lo principal. Muchos se enfocan, ay, que tengo que viajar, que tengo este proyecto, y que no sé qué. Y tu familia, bro, de lota. Ay, si estás bien forrado de lana. O no estás tan forrado, pero prefiero la fama, prefiero que me conozcan, prefiero ir de viaje. Y de repente tus hijos ya tienen 20 años, ya tienen la edad del rorro, ya tienen la edad del man. Muchas gracias, güey. No, 17. Soy mayor que tú, cabrón. Y ya este... Sí, hermano, así yo sí, pero bueno, le doy prioridad bastante a eso. Siempre. Siempre eso. Ah, es que ese es uno de los pilares del por qué quise poner un negocio propio. Tener más tiempo para la familia y para mí. Eso siempre lo he dicho. O sea, es prioridad. Y por eso se creó. Y aparte, no era vida estar ahí pegado en una computadora. Bueno, respeto mucho eso. Pero sí, ahorita se abrió bastante esa puerta con el COVID, ¿no? Cómo el home office te ha dado más oportunidad de vivir. En lugar, o sea, ¿cómo está tan raro el asunto que COVID vino a matarnos, pero también nos dio la oportunidad de vivir, güey? Sí, güey. O sea, muchos home office ya tienen su chance de ir al café. Ah, güey, ahorita dos horas, güey, pues... Sí, de comer en casa, güey, ya comer ahí con la familia, güey. Sí, ya quedé el jale, güey. Ya resolvió el problema, güey. No me están exigiendo que esté aquí. Estoy en el celular. Si se les ofrece algo, devuelvo la app y ya se soluciona el problema. Pero antes, bueno, eso sí está chingón lo que pasó con el COVID. Por ese lado. Sí. Nada más el lado positivo. Sí, abrió otro tipo de jale, otro tipo de negocio, güey. Este, gente que sí, pues, perdió su jale, perdió, muchos negocios perdieron, pero siempre donde... Hay forma de adaptarse, Mike, y hay que saber hacerlo. Mucha gente, yo me adapté, este, ha bajado la clientela, pero aquí estamos. Tuvimos que hacer cierta cosa para adaptarnos, pero es lo que muchos como que se cierran. Tienen que aprender a adaptarse. Así es la vida, güey. Sí. En un momento puedes tener todos los lujos del mundo y del otro, ¿no? Que, güey, tienes que adaptarte. No viniste en cuna de oro, de plata para, para, este... Ponerte los moños. Exactamente, güey. O sea, tú... Bueno, en tu cabello sí podemos poner moños. Ajá. Mi cabello... ¿Ese qué? O a que unas florecitas en la barra. Ah, no. Unos moñitos. Sí. Unos moñitos, güey. Pero sí, este, es algo que también estoy medio peleado con ese asunto, ¿no? O sea, venimos sin, sin nada, nos vamos sin nada. Hay que echarle ganas y adaptarse. Sí, pues, ahora sí que, incluso nosotros, güey, con, con esto del podcast, video y toda la onda, pues adaptarse también y hacer algo, eh, por ejemplo, en mi caso, eh, tú sabes que trabajé en otros muchos lugares dedicándome también al, al, al filmmaking y todo eso. Pero también uno quiere hacer lo suyo y vivir sus sueños también, ¿no? Y precisamente estamos con estos proyectos de los podcasts, por ejemplo, pues es algo para estar nosotros vigentes, estar practicando y todo. Porque tenemos otro tipo de proyectos también, en este caso Rorro y yo, eh, que son, pues, de otro tipo de producciones, ¿no? Pero esto nos da la oportunidad y también de conocer y platicar con gente que nos interesa, güey. Hablando de eso, a mí me, perdón que te interrumpa, una paréntesis, es lo bonito también de este espacio. Conocer gente. Ajá, por eso iba a decir. O sea, a ti te conocí y me estás dando la oportunidad de, de este espacio. Que siempre, siempre lo tengo y siempre tú has ganado, cabrón. No, desde un principio siempre invitándome, eh, te hago un comercial, oye, te, te hago un podcast. Bueno, esto es nuevo, el podcast, pero siempre alentándome y no, pues, no hemos tenido la oportunidad hasta ahorita y te lo agradezco mucho. Yo sé que van a surgir más cosas todavía a partir de esto. Sí, sí, agüero, güey. Este, pues, tío, tenemos ya tiempo de camaradas y, pues, ya chéveses, carnes asadas y todo, o sea. Me sorprendió que no tosieras con lo de camaradas, porque. Me estaba aguantando. Aquí sí lo he hecho de veras, güey. Sí, sí, sí lo he hecho neta. No blofeo. Sí, ándale. Me estaba aguantando. Me estaba... No quieren tocar ese tema de progres y eso, pues, toso. Eso mucho. Entonces, pues, pa' adentro, carnal. Ufale. Estas son de las bromas que hacemos aquí también en la peluquería. 30 años pa' adentro de mala suerte. Centímetros o pulgadas. Bueno, son bromas que hacemos aquí en la peluquería igual. O sea, sin afán de ofender a nadie. O sea, es picardía mexicana. Así nos llevamos los clientes. Pero, mira, es bien fácil preguntar, güey, de cuáles han sido tus experiencias más males con ese tema y todo, pero no se trata de eso, güey. Pero vamos a una pausa. Ah, no, aquí no aplica. Más bien sería, güey, las experiencias más chingonas, güey, que has tenido. Pues, me gustaría contarte que conocí al Guiñay y a todo eso, pero, pues, no, me imagino. No, pero hay gente más verga, güey. O sea, más interesante, güey. Sí, ha venido. Bueno, déjame algo que se me... Pero no tiene que ver con personajes, ¿no? No, a ver. Es que te haya caído chido. No, es que sí hay bastantes experiencias sobre pláticas. Ah, no. De fantasmas. O, por ejemplo... O, por ejemplo... Sí, sí. Te he tocado acá de casos paranormales. Sí, de que hay en Star es bien padre. ¿Neta? Sí. Pero sería meternos mucho ya. Así que podemos hacer programas de eso. No, pero, por ejemplo, puede ser de que, no, pues, de aquí conocí X amistades que ha derivado en... Ah, o en Harley o en otras cosas. Sí, exactamente, Mike. Este es un... ¿Cómo se puede decir? Ayuda a conectar. O sea, es para hacer relaciones públicas, la peluquería también. Y, de hecho, me da gusto que de repente yo conecto a alguien con otra persona sin afán de ganar algo. Me da mucho gusto de que, oye, güey, armé un deal con este compa, oye. Oye, gracias a que me dijiste que él hacía esto, pues, me echó la mano. Todo eso, pues, a mí me da mucho gusto, ¿no? Poder colaborar. Este, eso es una plataforma para eso. Aparte también de plataforma de consejos. Hay gente que de repente llega a chavos que están estudiando y se frustran, están muy frustrados por lo que están estudiando o no saben. Es que estudiar, le digo, oye, bro, es que estudiar no lo es todo. O sea, si te gusta algo, desarrollate en eso que te gusta y te va a ayudar, pues, a generar... Bueno, ya se me fue el hilo. No, pues, te va a ayudar a fortalecer esas habilidades. Bueno, es como yo estudié, ¿no? Pero no me quedé en eso que estudié, ¿no? Empecé a desarrollar tus habilidades y quién sabe qué sigas después. A estos chavos se frustran mucho, piensan que tienen que estudiar una carrera. Digo, oye, brother, hay oficios. Aplícate en esto, en lo que sigue. No te quedes con una sola cosa. Digo, no porque estudies, ay, voy a ser millonario. No, brother, eso ya es de cada quien. Tienen esa ideología, ¿no? Errónea. Es que, sí, para eso, entre comillas, te educan para que seas exitoso, güey. Pero ya sabes que el éxito radica de muchas maneras. Exactamente. Por ejemplo, tengo un amigo, tenemos un amigo, por ejemplo, Eric. Eric también estudió algo de diseño, pero no estudió carrera ni nada. Pero el vato tiene un jale que lo ha llevado a viajar por prácticamente todo el mundo, güey. Y se dedica a lo que le gusta, que son los videojuegos, güey. Eso, carajo. O sea, el güey se dedica a los videojuegos. Y estudió otra cosa, pero mira, desarrolló en otras después. Ah, pero está en lo que a él le gusta, güey. Está con madre, güey. Y es el pedo, güey. Y, mientras tú hagas lo que te gusta, realmente, güey, tienes más posibilidades de tener éxito, güey. Y realizarte, güey, en la vida, güey. Es de lo que le damos hace rato. Que ya se me fue también. Oh, qué lache. Se me fue la che, güey. Ya nos va a dar rosa. Gracias, Roró. Mira. Te cambio el casquillo. Qué chulo, mijo. Sí. Pues eso es lo que... A ver, otra vez pregúntame. No, que... ¿De dónde salen las ideas de tu barba, güey? Es que me acordé mucho del Quaker. Cuando lo entrevistamos en la del Führer. Que precisamente Roró lo... Mi querido Führer. Roró lo entrevista, güey. Este... Y Roró le pregunta, ¿dónde salió este de ahí? Y el güey le dice, salió de tu cabello, Rodrigo. De tu hermoso cabello. Este... Por eso me acordé. Tú que andas más barbón que yo, güey. Sí. Son otros temas. Sí. Oye, no, pero... De lo que hablamos. De los... De que... De... Para ser feliz. O sea, lo que decía hace rato. A mí me hace feliz estar en casa. Tener tiempo para mí. Es el objetivo de cada quien. El éxito radica de diferentes maneras. Y para mí, pues, si me gustaría tener dinero, claro. Porque te ayuda a solucionar muchos problemas. Claro que sí. Sí. Aquellos que dicen que el dinero no da la felicidad son mamás. Es parte, exactamente. Es neta, güey. Porque aunque no te lleves nada, güey, pues, te ayuda a estar más tranquilo. Estás tranquilo. ¿Por qué? Tienes tiempo para estar con tu familia. Tienes tiempo para darles a ellos de que vacaciones. Para desarrollar ideas, habilidades. No me preocupo por esto. Ahorita, ¿cómo está el tema? Nos estamos preocupando por el agua, güey. No nos dejan pensar en cómo estar tranquilos. Yo creo que todavía va a empezar... Vamos a empezar con cuestiones de conspiración, güey. Pero nos mantienen preocupados, nos mantienen enfermos, nos mantienen... Para no desarrollar nuestro... El potencial. Nuestro potencial humano. Y igual, o sea, no nos... Esto nos está manteniendo tristes, preocupados. Y no estamos pensando en cómo hacer lana. No estamos pensando en cómo pasar más tiempo con nuestras familias. Oye, ¿me quiero ir de viaje? Oye, no, güey. Es que no hay agua. Así, güey. Sí, sí, sí. Así, güey. Es que no puedo lavar la ropa ahorita. Si me voy ahorita. Oye, no hay lana. Pues la gente está... A mí me están platicando que no hay ventas, güey. En muchos lados. La gente está clavada en conseguir agua. Sí. Comprada. Encerrados. O el tiempo ese que ocupamos. Yo he ido a Saltillo, güey. Y, por ejemplo, fui a un Costco, güey. Ya es que yo tengo una hermana que vive en Saltillo. Entonces, güey, a visitar. Le digo, ¿sabes qué? Pues aprovecho para comprar agua, ¿no? Aquí en Costco o algo. Y están las que ponen... ¿Cómo se llaman? Para que degustes el producto, si es la madre. Y le digo, oiga, la sección de agua aquí. Porque nomás hayas refrescos. Este. Me dice, no, no hay agua embotellada. Vienen los de Monterrey. Le digo, yo vengo de Monterrey, chingado. No, de seguro de que dijeron, no, vamos a poner las cocas aquí porque van a venir los de Monterrey. Mejor las aguas para que si es de Saltillo aquí en la vuelta. Sí, ¿no? Esos temas que podemos hablar. Terminé y entré y chiví comprando un chingo de agua y obviamente se veía, este güey es de Monterrey. ¿Qué chingados va a comprar? Y el carrito lleno de agua, cabrón. ¿Qué otro pendejo necesita un carrito lleno de agua si no es de Monterrey? Exactamente, cabrón. Ay, son temas interminables. Pero bueno, eso, a lo que digo es que no nos dejan concentrarnos en estar tranquilos. Y tenemos que estar enfocados en ser felices en lo principal. Sí, sí, cierto lo que hablábamos de la lana, pues, te mantiene tranquilo al tener lana, en desarrollar ideas. Este, por eso, mucha gente que tiene dinero, pues, tiene el dinero y está desarrollando ideas para futuros negocios, futuras inversiones y siempre está constante todo eso. Pero, pues, algunos no tenemos esa facilidad. Esa facilidad, ese privilegio de poder desarrollarnos. Porque ideas hay muchas. Sí, y el mexicano tiene un chingo de idea, güey, la neta. Sí, carnal. Este, pero sí, o sea, digo, volviendo, pues, nosotros traemos esa idea también y, pues, a lo mejor primero, güey, hay que perder un poco de lana. Bueno, en el caso de Rodrigo y yo, pues, somos solteros, güey. Esperamos casarnos pronto. Cada quien con una. Cada quien, cada quien con. Voy a dejar mi Tinder aquí abajo. Yo quiero ser. Siempre dicen que lo ponen y no lo ponen. Viene así, quién sabe dónde. Siempre dice, siempre dice, Roro, ay, mi Tinder abajo y el Mike, denle like. Pone el súper así, dice, denle like y no es cierto, no viene tu Tinder, güey. No, no, no. No, no, este, y... Yo he visto, yo he visto su podcast del otro, güey. El que no es con maldiciones. Que como quiere decirlo, güey. Sí, güey. Güey, ¿qué estábamos? En los podcasts que son de... Güey, ya me censuró Rodrigo, güey. No puedo decir la palabra nuestra. Pues es que... No es un problema que yo te censure, güey, porque fuera de cámara nosotros decimos, pero pendeja y media. El problema es que las plataformas mismas te censuran en ciertas cosas, güey. Entonces hay palabras como el N-word que no lo podemos decir abiertamente, a pesar de que uno como mexicano realmente no siente como que el racismo no es como que, ah, que tú, güey, que tú, pinche N, güey. Exactamente. Para nosotros es muy fácil porque nosotros nos llevamos mucho como mexicanos. Somos mucho de insultarnos, de reírnos de nuestras desgracias, que todo el mundo sabe que el mexicano es así. Y creo que hay por ahí un video de Gabriel Iglesias con el otro de los hermanos que hacen el... ¿Dónde están las rubias? Los güey. Los hermanos güey. ¿Wayne o güey? No me acuerdo. Güey. 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 Bueno. Vino. El punto es que sale ese vato y le dice, ¿qué? ¿Qué pasó a mi negro? Y el otro vato se quedó así como que, ¿qué pedo? Y dice, que sí, que soy mexicano. Y dice, ah, güey, que sí. Me dejas contar una historia así rápida, güey, de un amigo de Guadalajara. Ya sabe quién es y me escucha. Bueno, no es de Guadalajara. El vato de Monterrey viajó a Guadalajara. Este, y el vato, ay, si no, loco, trapeo con esto, güey. Pero no hay nombres, no hay pedo. Bueno, sí, no hay nombres. Bueno, viajó a Guadalajara, este... ¿Cómo se llama? Estuvo en un antro. No digo ni apodos, güey. Estuvo en un antro y luego conocí a una chava afroamericana, pero creo que era europea, güey. Y el chavo se llevó muy bien con ella en ese momento. No pierdas el hilo de lo que estabas contando, ¿eh? No, no, no. Pero es una historia así entre paréntesis. De que estaba el chavo con ganas toda la noche. Ay, que... Con ella y que... Oye, y olía bonito. Sí, olía bonito. Estaba bonita. Estaba bonita. Y luego que el vato fue al baño. Y de repente se le perdió la chava. La chica con piel oscura bonita. Y después, este... Y le dice al mesero, oye, güey. ¿No has visto a la negrita con la que estaba? Sí, sí, sí. Que la morra lo escucha, güey. Ya, mamá, se cagó. Se nada más dice que no... Después de besos, después de abrazos. No hablaba español la chava. Pero eso sí lo entendió. Sí. Pero lo entendió negrita. Y que la morra desde ahí se aguitó bien machín. Y le dije, güey, le hubieras dicho que aquí... O sea, es diferente la cosa. O sea, no lo dijiste con una intención mala. Y es lo que decía Rosa. O sea, nosotros así nos llevábamos. Y el vato, oye, ¿no has visto a la negrita? Ella lo sintió despectivo. Sí, exactamente. Pero nada que ver, brother. Pues ya ves, yo estoy casado con una hermosa morena, sabrosona. Yo no puedo opinar. Pero... Eres muy inteligente. Somos camaradas. Te mantienes a salvo. Pero estamos felices por tu matrimonio. O sea, estamos felices por ti. Palabra... Palabra esa que dicen de protección. Te la vamos, señora. No, otra. Sí, palabra del señor. Te la vamos, señora. No, la otra es la palabra. La palabra de borracho. No, la palabra de que es la que paras. Constantinopla. Esa. Pero no, no era el tema. Sí, el punto es ese. O sea, el punto no es como que yo lo quiera censurar. El punto es que es eso, güey. O sea, nosotros... Ah, que me comparte que el negrito, güey. Que el morenito, güey. Sí, exacto. El morenazo de fuego y la chingada. El panzón. El reatudo. Sí. Así me dicen a mí el gordo reatudo, güey. Sí, güey. Me encanta ese apodo, güey. Me consta. Sí, sí, sí. Sí, nada. Ya ves, todos me dicen gordo, güey. Sí nos gusta, ¿no? Ay, cómo nos encanta. Sí, esa... Entonces es como que, güey, para el mexicano es como que de lo más normal. El punto es que las plataformas, quieras o no, te van a censurar, güey. O sea, Facebook, ¿cómo no está con la pincha censurada, güey? Ah, me el YouTube, güey. Con ese tienes ya. YouTube también. No puedes monetizar por cualquier mamá que dices ya valió madre. Entonces es como que... Por eso, tío, no es como que yo te quiero censurar, Mike. Porque... Pero sí. No, güey. Si te quisiera censurar, no te dejaba hablar off mics. Después de los podcasts no hablarías nada, güey. Pero hasta ahorita la llevamos limpio, ¿no? Sí, tío, porque el punto es... Escuchan hoy, Roró. Llegaron los comentarios de la basura, güey. Ahí estamos. Ahí está el punto, güey. La campana de Homero Simpson, güey. Cuando anda pregonando el vato. El pregonero, güey. Tío, ahí está la cancelación. Estamos hablando de mierda y de basura. Y llegó la cancelación. Ah, excelente. No se reclaman. Es momento de toser. Oye, pero... Tos es bien raro, como que para adentro, güey. ¿De qué te acordaste o qué, Mike? Es que se agarra en la silla, güey. Haces succiones. Me acordé de... ¿Vieron Casino Royale de 007? No, güey, no la vi, güey. ¿No? Vi hasta las de Pierce Bros. ¿Cómo le hace el rojo? Oye, pues es que... Hay una cena que es el final donde a... A James Bond lo tienen amarrado en una silla. Y lo tienen pelotas. Ufa, entonces lo tengo que ver. Güey, tengo ganas de ir al baño, güey. Y hay unas como... Traen como que una cuerda con unas bolas, güey. Ah, ya me acordé. Y el vato... Le pegan, güey, por abajo, güey. Le pegan por abajo, güey. Para darle en el culo y en los huevos, güey. No, mami, güey. No, güey, no supo si le dolió o le gustó. Ajá, entonces me acordé de esa escena y digo... Ay, güey. Ay, güey. Sí, no. Bien aventurados aquellos que vieron esa película. Pero de 007 yo creo que es lo que más me gusta de Casino Royale. Por esa escena. Digo... Sí, pues es el encuerado, pues sí, güey. ¿Cómo no, maestro? Daniel Craig, güey, encuerado, güey. Como un Ñonga, digo, aquello. O sea, como un Ñonga. Tú comes Ñonga. A cromar, aquí está el micrófono. Sí, no, para cromar aquí ustedes dos, ya. Bueno, pero nada que ver con las maliguitas de Thor, güey. Ay, no, no. Ya empezamos con el otro podcast de hablando de películas. Güey, pues es que es Chris Hemsworth, güey. Ay, claro. De hecho, fue lo mejor de la película, güey. Ay, yo quiero hablar de Angelina Jolie, de Scarlett Johansson. Pues Angelina ya se separó, güey. Sí se terminó de divorciar de Brass Pit, ¿no? Quiero hablar, mejor quiero hablar de mi esposa, güey. Mejor a ver, güey. Sí, a ver, güey. El pedo es que ve el... Pregúntame cosas de ella, por favor. Este güey quiere golpearnos al final del podcast. Este tatuaje significa esto. Ah, de hecho, quería platicar de ese pedo también, güey. De ustedes dos que les gustan los tatuajes. Este... ¿Cuándo fue tu primer tatuaje y dónde dijiste? Güey, me voy a tatuar porque... Bueno, tenemos cierta edad que en el tiempo en el que, por ejemplo, ustedes... Yo no tengo ningún tatuaje. Sí me gustaría, pero... Mamá, soy Paquito. No, güey, que estaba muy... Por ejemplo, mi mamá ahorita que yo le digo... ¿Me quieres un tatuaje? Y dice, estás pendejo, güey. O sea, mamá, soy Paquito, es lo que estoy diciendo. Que te reconozca tu madre como Paquito. Cuando me hice el primer tatuaje, ya te imaginarás. Las lágrimas, hijo. Pero, es que... Empezó a rezar una letanía. Pero, ¿a qué edad fue tu primer tatuaje? 18. Ah, bueno, pues yo creo que sí. Pero, es que en ese... Uno quiere ser diferente. A ver, güey. Cuando no había gente tatuada antes. Yo te tengo como 45 años. No voy a decir edad. Tienes alrededor de 20 años de... ¿Pasó tu primer tatuaje? Sí, hasta los 18. O sea, imagínate... Más de 20. Imagínate fácilmente 20 años, güey. Cuando... O sea, no hay... No estaba nada... Pues no aceptado, güey. Porque siempre te decían... Güey, no vas a poder donar sangre. Y tú... ¿Y por qué chingos vos quieres donar sangre? O como aquel mito de que si escuchas música fuerte... Te haces homosexual. Ese mito... Ese, sí. Ese es Sabinas. Ese es Sabinas. El dobleú me dijo. No, a mí me dice... Yo por eso escucho música fuerte. No es como trago audífonos, güey. Solo a mi mamá. Porque nadie se dé cuenta. Solo a mi mamá que me dijo eso. De que yo le hago caso a todo. Y dice... Ah, no escuches música tan fuerte porque te haces... Te haces, bueno, de hacían de otra manera. Antes lo puedes decir. Sí, en el cacho es diferente. Te haces, mijo, te vas a hacer jotito. Sí. Yo no, mamá. Eso no tiene que ver. Ah, te vas a hacer jotito. De que sí, pero no por la música. No por la música. Sí, pero no por la música. No por la música, sino allá por Detroit. Sí, por Detroit. Ahí de donde es Morphe, ¿verdad? Uf. Pero sí, hermano, este... A los 18 tu primer tatuaje, güey. Primer tatuaje, este... Pero esa es la verdad, güey. La necesidad de que sobresalíes una estupidez. Pero ahorita, haz de cuenta que tú... ¿Qué le dirías a tu yo del 18 años? No me le meterías unos sopapos, güey. Al de 25 igual, güey. Al de 30 igual, güey. Pero tú no le hubieras hecho caso, güey. Al de 40 igual. Güey, terminaste todo tatuado. No le hubieras hecho caso, güey. No, ya empezó a desarrollarse un gusto. Ya más que todo de... Que por ser rebelde, un gusto. ¿No lo tapaste? ¿Todavía mantienes tu primer tatuaje? Sí, no, sí, ese se mantiene. No sé dónde lo tengo, pero todavía... No tengo ningún tapado. Bueno, el de atrás no cuenta, pero... No, pero ese no puede. Ese ya no... Ya, ya, boqueteo ese. Ese ya... Sí, pero no, no he tapado ninguno. Y pues, sí su buen jale en mi cámara del oso en paz descanse. ¿Pero te gusta que tengan algún significado o algo? No, al principio empecé a tupirme, pero sí tenía un significado todo lo que va arrastrando la vida. Tengo un desmadre que es un monstruo que va arrastrando cosas. Dije, ah, pues le voy a poner el significado de eso. Dije, pues, un monstruo que va arrastrando todas las experiencias y al final, pues, te forma, ¿no? Ese es el significado que le di al lado derecho del brazo. Y muchos... Pues yo no tuve mucho cuidado en escoger mis tatuajes, para serte honesto. Tengo una que otra mamada, pero que combinan con todo eso. Y me gustan bastante. Incluso, empezados a ven chingones, le dan este... Ya ves que hay muchos tatuajes de que, ay, güey, me lo hice con no sé quién. Y aparecen cuadros acá de Da Vinci, güey. Dices, ah, güey, eso ya... Ya perdió el sentido, güey, el tatuaje, güey. Tatuaje significa experiencia. Sí, bueno. Esta es mi opinión, ¿no? Yo sé que muchos tienen otros conceptos, pero mi opinión es... Para mí, el tatuaje, por ejemplo, a mí me encantan los de cárcel, güey. Me encantan los tatuajes de los marineros de antes. Los tradicionales. Sí, güey, pero tradicionales, mal hechos, de que... Sí, sí, tradicionales. De que se ven bien bravos, güey. Hay uno de... No sé cómo se pronuncia el de Diane Wood. Ajá. El del grupo, ¿cómo se pronuncia el rurro? Diane Wood. Diane Wood, bueno. Y el vato acá tiene un riquirricón, así con un cuchillo, güey. Y unos hombres, dije... Eché tatuaje. Y el vato se lo hizo en el bote. Tiene que recorrer con un cuchillo y una lagrimita aquí, güey. No, güey, hermoso tatuaje, pero, o sea, te lleva al concepto, lo que va más allá. Igual que lo que hablamos al principio, el bootleg, güey. O sea, va más allá. Y por eso tengo un tatuaje muy similar. O sea, a mí me encantan los de cárcel, los de antes de los 40, 50, que iban a una isla los marineros, se tatuaban algo en la isla que representaba su viaje. O la experiencia con una mujer que tuvieron ahí, con un ojotito. Perdón, con un hombre. Este. Oh, ya vale más. De preferencias distintas. Sí, bueno, sí. No, este... Ya me quemé. No, es que, bueno, así era antes. Estoy educado de esa manera. Saludos al muchacho que le hice ahí un jale, güey. Saludos a mi compadre de Sabinas, que no se me olvida. No, es que sin ofender a nadie, estoy educado de otra manera. Esa es mi justificación y lo veo con mucha gracia. No es como fan de ofender a nadie. Soy de una generación y a veces es difícil no ocultar eso. Sí. Somos de esas generaciones, no puedo ocultarlo. A veces se me sale. Tengo mucho cuidado que de repente, de mis palabras, pero hay veces que no puedo evitarlo. Porque así me crié. En la seco, hasta al que le decías, Jotito, pues ni se ofendía, le gustaba. O sea, es que sí soy. Pero es que entre camaradas... Sí, o sea, es un distintivo, Rorro. Pero, güey, o sea, inclusive ahorita, por ejemplo, se utiliza, güey. Le viene el puñetas, ahí en el... No, es como si, por ejemplo, Rorro ya no quiere tomar, güey. Le digo, chete otra Jotito. Esas Jotito. Pero es que ese es un adjetivo que significa otra cosa. Ajá. Sí, es como decir güey o culo. O sea, ya depende del contexto. Ajá, ya depende del contexto. No necesariamente significa como que... Sí, es lo que te... Como lo quiere ver la generación cristal. Tenemos que aprender a eso, güey. De que no, no, no porque decimos eso vamos a ofender. Ajá, no es textual o literal. Y realmente el mexicano, hasta cierto punto, sí agarra onda, güey. Sí. Pero hay unos de las nuevas generaciones que no... Los progresos. Sí, güey, le quitas un pelo y ya, güey. Y yo creo que también el punto ahí, un poco cambiando el tema, es como que, güey, yo trato de ser comprensible contigo. Es como lo que decimos, de que nosotros estamos criados de diferente manera. Somos de diferentes generaciones. Y así crecimos y nunca había pedo. Y entonces, ok, tú vienes con estas nuevas ideas. Mira, güey, tienes todo el sentido del mundo, güey. Yo entiendo que hay gente que sí se ofende, güey. Y créeme que voy a hacer todo de mi parte, así como dices tú, que voy a tener cuidado y voy a medir mis palabras. Pero, güey, si se me sale, tú también seas comprensible conmigo, güey. Pues se me sale, güey. Y somos de diferente generación. Agarra onda que no lo hago con el mal sentido, güey. Te trato de cuidar a ti. Pero si se me sale, güey, se agarra onda, güey. Sí, es raro. No es el mal pedo, güey. Sí, ojalá que algún día lleguemos a ese punto de tolerancia. Como ellos la piden, la tolerancia. Nosotros también pedimos esa tolerancia. Es que es el problema, güey. El que pide tolerancia y comprensión no la tiene con los demás. Sí, por lo general ya no la tienen. Va a pasar en cierto momento. Ahorita está pasando, güey, se pasa donde lanza. Vieron las noticias. Mi mamá me la dijo. Ya, yo le creo todo a mi mamá. No me echen la culpa si es mentira o lo está inventando. Pero dijo que la fiera del mono la están propagando la gente homosexual, güey. Pues... ¿Como el SIDA? Yo no sé. Es como el SIDA. Sí. Se prelpicia por... Y un cliente dijo, güey, es que están tratando los del otro lado como están los pro... Estos, ¿cómo se le llaman? LGBT. Q, no sé qué chingados. Sí, esa... Perdón. El colectivo. El colectivo. Y también están los otros, güey, que están tratando de difamar esta corriente diciendo eso, como lo que pasó en el SIDA. Eso es una teoría, güey. Yo no sé, güey. Ya vamos a entrar en temas de conspiración, pero se me hizo bien interesante escucharlo. Me prendió... Así se me hizo el morbo de que, bájale. Puede que sí. Mi mamá ya lo dijo. Ya lo dijo este vato. Dije, uy... Esto va para... Esto es serio. Va a haber guerra. Sí, es real. Voy a ir a una zona rosa y comprobarlo. Güey, carnal. Es que no dudes que quieran hacer una guerra, güey. Sí, sí, sí. Sí, güey. Es contra esta gente, contra su ultraderecha, contra los que son liberales. Ah, izquierda, derechas, güey. No, hombre, ya empezó. Y es lo que decíamos hace rato. Mantener la mente con miedo a la gente peleando entre los mismos. Somos humanos. Los de la sociedad, así como nosotros, así. Los que... Personas que convivimos diariamente. Los de arriba traen sus planes, güey. Sí, les vale madre, güey, si te llevan entre las patas. Y es lo que quieren hacer, pelearnos entre nosotros. Separarnos, dicen. Divide y vencerás. Obvio. ¿Vieron la película de Voice in the Who? La de los dueños de la calle en español. Que es de... Sale el Cubagundi Jr. Y Ice Cube y todos esos negritos. Que es de pandillas. No, me quedé en la razón en the way, güey. Sale este... Lauren Fishburne. ¿Cómo se pronuncia? Que es Morfeo. Que es Morfeo. Morfeo Matias. Ay, ay, ay. Bueno, pero obviamente eso hace mucho es de un doctor. De un doctor. De un director que me gustaba mucho en su tiempo. Que es John Singleton. La película trata de cómo unos chavillos negros viven en el barrio. Y cómo, pues, todo lo que se vive en los barrios, ¿no? De las balaceras, las pandillas y todo el pedo. Pero este güey lleva a su hijo y ellos vienen con Tom y ese pedo, ¿sí? Y los lleva a un parque y les dice... ¿Qué es lo que ven aquí, güey? No, pues... Puros negros, güey. Y acá metiéndose drogas y la chingada. O sea, bueno, no, no, o sea, ¿qué están viendo aquí? Y luego de que llega un viejito y otros pandilleros y le dicen que qué pedo. Y les hace la misma pregunta, güey. Este, dicen, no, lo que pasa aquí, güey. Y le dice un viejito, güey. Dice, pues es que aquí lo que pasa es que es una guerra, güey. De entre estos güeyes que son negros y estos güeyes que son negros. Y le dice este güey, exactamente, güey. Lo que quieren aquí es que nos matemos entre nosotros para abaratar el precio de los terrenos y aquí poner edificios y condominios y la chingada y que nosotros vayamos a la chingada. Y es ese pedo, güey. Y lo trasladas aquí de que, pues, con los latinos, con gente así de... Pues más jodidones, güey, que no somos los de lana, güey. Y el futuro va a ser contra los que, en lo LGBT, contra nosotros que somos conservadores. Ya lo dije, yo soy conservador. Pues sí, tengo papá, tengo esposa. Pues soy conservador, pero no quiere decir que no quiera a mis amigos que son gays también. Claro. O sea, pero sí, nos quieren poner en contra entre nosotros, güey. Uno sí puede respetar, güey. Hasta entre los mismos amigos nos quieren poner en contra. Ajá. Tío, es que uno sí puede respetar, güey. Pero ¿por qué no me haces respetar a mí, güey? O sea, si a ti te gusta tu pedo... Bueno, o sea, tú no, sino... Alguien como es tu amigo es gay. Bueno, de repente... Ahí ya salió diferente de lo de la pelea entre los negros, entre la pelea entre los gays y los que no son gays. Ya salió ahí algo que te está dando comezón, compadre. A ver... Ay, ¿por qué tosiste? Pero sí tienes... Yo sí te entiendo, mi Mike. Lo que decíamos hace rato también. Ya que a rato digo, hace rato, hace rato. Pero pues sí, este... Se va haciéndose rato. Es lo que hemos dicho. Hay el derecho al respeto ajeno es la paz. Como decía aquel... Aquel... El chirguince. Sí. El chirguillo. El chirguillo. Aquí somos carros, güey. Ni modo. Sí, como lo decía este señor. Es la neta, güey. O sea, si quieres que te respeta, me respete lo que pienso. No quieres obligarme a yo creer en lo tuyo. Ni yo te voy a obligar a creer en lo mío. Pero no me estás chingando en que esté ahí. Lo del aborto es lo mismo, güey. O sea, hay cosas bien pesadas ahí. Es que... Es que son temas, güey, que... Bien duros, güey. Que hay que darles un... Pues un podcast dedicado a eso. Sí, lo hablamos. Que sí son temas profundos, polémicos, pero... Vamos a conectar un poquito lo del tema de la peluquería con estos temas. Estos temas los vemos mucho aquí entre los clientes. Esto que estamos platicando, muy naturales, entre peluquero y cliente, lo vemos. Este peluquero amigo, lo vemos. Entonces, estos temas los platicamos. Eso es lo que queremos también mostrar en este episodio de podcast. De cómo se ve en una peluquería. ¿A qué nivel de confianza llegamos? Sí. De peluquero, cliente, amigo. Trata estos temas tan delicados. Incluso con la comunidad también. Trata ciertos temas de repente, ¿no? Y oye, ¿cómo ves esto? Tengo un cliente que dice, hablamos crudo, güey. El chavo es gay y hablamos crudo. Y dice, no, Marco, es que esto y el otro. Oye, ¿cómo puedes tú juzgar esto si todavía no hay casos registrados? Una vez le he preguntado a un cliente, oye, güey. ¿Tú qué opinas de las personas del mismo sexo que adoptan un niño? Y yo le dije, mira, yo opino esto. Y el vato, oye, güey, güey. ¿Cómo puedes opinar si todavía no hay casos, güey, que te digan eso que tú me estás diciendo? Y yo, ay, güey. ¿Es cierto, güey? ¿Por qué juzgar antes de ver un resultado? Prejuzgar. Prejuzgar. No podemos juzgar. Ellos juzgan también. Nosotros también. O sea, vamos a mantener una tolerancia en no juzgar. O sea, yo sí juzgo mucho, muchas veces. Mi esposa me regaña. Pero eso lo hago en mi casa, güey, donde nadie me escucha con ella, que es de confianza. Y acá soy más cuidadoso. Pero, mira, en el podcast anterior, güey. Ya estoy hablando con Nino Canún. ¿Y usted qué opina? Bueno, más, sí. ¿Y usted qué opina con Nino Canún? Güey, pero en el podcast anterior, de hecho, platicamos precisamente de eso, de la libertad de expresión y esa onda, ¿te acuerdas? Que aquí, güey, nosotros estamos haciendo algo para el público. Y aquí tú me puedes decir, como decíamos ahí, racista, misógino, buena onda, mala onda, me caes chido, mal pedo, güey. Lo que tú quieras. El vato que hace cumpleaños para los perros, güey. Sí. Machista, güey. Lo que tú quieras, güey. Puedes opinar de aquí porque lo estamos haciendo para el público, güey. O sea, para quien nos quiera ver, güey. Sí, sin ofender a nadie. O sea, es para todos. Ajá. Y si te sientes ofendido, puedes también expresarlo. Sí. Tienes tu derecho. Para eso es este tipo de plataformas, güey. Pero en mi vida personal, si, por ejemplo, estamos nosotros aquí comiendo en algún lugar, güey, en un restaurante. Y estamos platicando en un estropedo y llega un güey y me dice, me ofende y tú vales madre y la chica. No tiene derecho a hacer eso, güey. Para empezar, ¿por qué te estás metiendo y escuchando mi plática, güey? Sí, no tiene derecho. Bueno, pero ya te pasó, güey. No, no me ha pasado hasta ahorita. No vamos a hacer suposiciones que no han pasado, pero el día que nos pase, lo platicamos. Bueno, me ha pasado, güey, que estamos platicando y de repente me hace, no sé, algún camarada de que... Caras. La seña de, eh, güey, cállate porque te están viendo ahí, güey. Ajá, güey. Ay, no, güey. Te hace un ojito así. No, pues sí. Mira, si tú quieres hablar de eso, eres tall. Tienes toda la libertad. Sí, este... Oye, ¿pero qué opinas también que estás en un lugar público? Tú como un chavo conservador heterosexual, ni besas a tu novia, este... O así, pero a estos chavos ahora, oye, parece que les dieron cuerda con el trompo, cabrón. De que, ay, así hasta de lengua, güey, en un cafecito, güey, en la plaza... Pero es que tú sientes incómodo, güey. Bueno, yo me siento incómodo porque yo no lo hago, güey. Pero yo me sentiría incómodo con cualquiera, güey. Así para una pareja heterosexual, de que tragándose, güey. Es como que, a ver, cabrón, consigue ese hotel, güey. Es lo que decías... Bueno, me equivoqué al principio, pero sí, es lo que... A eso iba lo que estás diciendo, Roró. Sí. O sea, yo me siento incómodo como heterosexual haciendo eso. Sí, güey. Y que verlo a un vato también con su novia así... Es como que, güey, consigue ese hotel, güey. Sí, güey. Váyanse al último pinche asiento del cine, güey, donde nadie los ve, güey. No, eso está mal, amigo, güey. O sea, es el toco de las palomitas y para qué quieres. Luego le echaron... Oye, trae crema... ¿Te llevas tus pringas, güey? Trae crema a las palomitas. Yo no las quería con crema. Se llama proteína, güey. Trae mayonesa. Pero sí, o sea, es independiente, güey. O sea, o al menos... Yo creo que esto... Es cuestión generacional también, ¿no? Está bueno el tema ese. O sea, es como... Es poner casos de análisis. Eso es todo. Analicen, o sea... ¿Cómo se sentirían ustedes? Ah, es que a mí no me molesta. Oye, pero... Pues sí, güey. Pero a otros sí, güey. Es como nuestros abuelos, ¿no? Les molestaba muchas cosas que ahorita hacemos, güey. Sí, claro. Pero estos yo creo que son como reglas básicas. Oye, contrólate. Esto es un restaurante, güey. O sea, no te vas a estar... No es tu cuarto, güey. Sí, güey. Ayer yo estaba en una plaza comercial. Y acá también unas chicas ahí bien prensadas. Y mis niños... Pues bueno, ellos lo ven normal. Ellos no tienen ojos de... No tienen morbo. De odio ni morbo. Pero yo... Ay, güey. O sea, hay lugares, ¿no? Sí. Privacidad. Yo con mi esposa... Voy a agarrar la mano. No le doy... Pues sí me gusta darle besos en la mejilla, pero no la pesco de lengua, ¿verdad? Ajá, sí. O sea... Esos hay momentos... Es que quieren hacer una normalización, güey, de esas cosas, güey. No, y hay un chingo de casos, May, sobre la normalización. Hay lugares en Estados Unidos donde es bien normal. Hacen una fila para hacerle cosas a un pelado. Ah, es que es la diversidad. Oye, no, güey. Eso es diferente. Eso se llama... Mira, yo daba el ejemplo en el podcast de Umbrella Academy, güey. Que este Elliot Page... Que al antes era el... Se parece mucho al... Es lo que te decís. O sea, pues es el mismo... Ay, güey. No sabía, güey. Pero... Tampoco, güey. Pero... Este... Lo que dice cómo lo manejan en la serie, güey. De Umbrella Academy. Que es de que... Eh... El vato llega... Bueno, la vieja ahora llega como vato y dice... Este... Antes se llamaba Vania, ahora se llama Víctor, güey. Y dice... Sí, la vi toda. Ajá. Entonces dice... Es que cómo está dentro de la caja. Siempre he querido... Siempre fui a este... No es cierto, güey. Güey, en la primera temporada tenías un vato. En la segunda temporada ya le hicieron lesbiana, güey. Y supuestamente se inspiraron del caso real, ¿no? Como... Sí, porque eso no pasa en el cómic. Y dijo que estaba... Como que hablaron con los directores. Perdón, Michael, que te interrumpí. Pero que hablaron para que tuvieran el tacto posible de cómo escribirlo. Sí. Y creo que tuvo mucho que ver Elliot Payton. Sí, no. De hecho, yo dije que a mí me hubiera gustado más ver... Verlo como actor siendo mujer, güey. Se ha ganado un Oscar. Porque... Te da tu rango actoral, güey. Claro, güey. Pero lo que yo iba es... Los otros personajes, tú si viste la serie... Es como... Ah, sí, sí. Ya te vimos. Chido. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Y yo decía... Güey, no, güey. No es algo así de que tú puedes ser... Ahorita soy vato. La otra soy vieja y la chingada. No, güey. No, es así. Porque hay una... Y puso en mar esa ideología. Ajá. Se necesitan terapias, güey. Psicológicas, güey. Hormonales, güey. O sea, cirugías. Y no es de un día para otro el cambio, güey. Entonces, que quieran normalizar ese tipo de cosas... Está cabrón. Porque... ¿Quién ve? ¿Quién ve, por ejemplo... En Broly Academy, güey? El... El target real, güey. Teenagers. Adolescentes, güey. A mí me gustó mucho la... La temporada también. O las series estas de CW... De... De DC Comics. Que abarca... Arrow... Eh... Flash... Eh... Bad Woman... Eh... Legends of Tomorrow... Y... Eh... Supergirl en su momento. Que empezaron a meter, güey... O sea, también el target ahí... ¿Quiénes son? Teenagers. Sí, teenagers. Bueno, empiezan a meter ya... Superhéroes gays, güey. O... Este... Eh... ¿Cómo se llama? Novinarios y la chingada, güey. Sí, del abecedario. Ajá, del abecedario, güey. Y dices... Vato... A ver, güey. Todavía no cumplen 18 años, güey. Los vatos. Eso discuto con mi esposa. Y se lo estás metiendo a la de a huevo... Para que veas que es tan normal ser... No es normal. Lesbiana, gay, bisexual... O la chingada. No, güey. Espérate que tengan un criterio, güey. Que cumplen 18 años, por lo menos, güey. Bueno. Sí, es lo... Ya puedo, güey. Exactamente, güey. Tomar una... Pseudo decisión, güey. O sea... Eh... Rorro, anda... Anda de mesero, güey. Oye, Amanda. Este... Regresando a nuestra pausa comercial... Porque la cheve estaba sabrosa. Eh... Marco, nos tienen una súper recomendación aquí... De nuestro mezcal. Bueno, no es nuestro todavía. Porque no lo vamos a comprar. Próximamente... Puede ser patrocinador del podcast, eh. Este... Está sabroso. Ahorita... Jefe del desierto. Ya nos aventamos unos shots... Pero ahorita vamos a continuar todavía más. Pero sí, es jefe del desierto. Este... Ahorita yo tengo la edición de el mezcal agave Tobalá. También tienen otra edición que se llama Spadín. Están en presentaciones de 250 y 750 mililitros. Así es. Para la banda que le interese... La verdad es que sí está bastante sabroso. Este... Como les mencionamos... Ya nos echamos unos ahorita. En un ratito. Salud, banda. Salud. Salud. Para ustedes. Disculpen la pausa. Aquí viajamos al futuro. Vamos a darle un buen trago. Ay, güey. Está bueno, güey. Porque otra vez te insiste con toser para adentro. Tú oyes. Es que me raspó, güey. Me raspó. Oye, Marco. ¿Cómo te contactó el... No, ese trajito. No le den patrón. No, no. Le di tranqui, güey. Porque sí, sí. Me raspó tranquillo, güey. Pues fíjate que una vez lo vi en una feria del diseño. La feria del diseño independiente a Emanuel. Con el productor, el jefe del desierto. Y me dio a probar. Y dije, de coquia, yo ocupo un regalo para un amigo. Para Jorge Ortega. Y lo probé. Y dije, ay, güey. Si está bien bueno. Tanto buenero, güey. Dije, no manches. Y desde ahí empezamos a platicar este Emanuel. Y dijo, oye, ¿qué te parece? Te llevo algunos a la peluquería. Y los ofreces. A ver cómo funciona. Pues ha funcionado bastante bien. Porque aquí somos legítimos. Le decimos la verdad a los clientes. Siempre. De que, oye, no. Este está. No le pide nada a esta marca, a otra marca. Y le dije, no te dejes con cosas. O sea, no andes comprando el comercial que está en las tiendas de conveniencia. Le dije, este está a un excelente precio. A comparación de los que venden la tienda. Y es mucho mejor mezcal. O sea, ahorita aprovechen. Porque les apuesto que en un par de meses este... Se va para arriba, brother. Porque ahorita ya está vendiéndose en varias mezcalerías de aquí de Monterrey. Ya el dato exacto. Ya Emanuel, en la página del Jefe del Desierto en Instagram. Se los da donde está. Aparte de aquí de la peluquería. Pero sí, yo les recomiendo que aprovechen el precio ahorita. Sí, hay promoción. Se dice que lo vieron en el podcast. En su corte cabello les dan ahí un shot para que se vayan relajando. Así es, exactamente. Si les gusta el mezcal, bienvenidos. Pídanme un shot. Y con gusto se los damos. Y la verdad es que a mí mejor muy... No es comercial, brother. Sí sorprende el sabor. No, no. Es que sí está bueno, wey. Yo no soy mucho de tequilas ni mezcales. Y le digo a los clientes de que, oye, no, wey. Este está otro sabor extraordinario. No es como el de las tiendas o el de otros que he probado por ahí. No, este sí está de sabor extraordinario. Sí está bueno. Se los recomiendo bastante. Abruzón. Pues ahí está la banda. Ya saben, si quieren probar su corte de cabello o en su corte de barro. Diez minutos de comercial. Ahí dicen de que, oye, vi que en el podcast que ofrecían un shot gratis con el cómodo. Claro que sí, claro que sí. Con mucho gusto. Que pongas hasta el culo, papacito. Sí, si quieren llevar también uno, aquí hay varios a la venta. Así es. Bien. Rorro, ¿qué ibas a...? Oye, ya le tomaste mucho ahí, deja. Está cabrón, sí. Ya, wey. Es que Rorro sí es mezcalero, wey. Es que es lo que les decía. A mí se me calienta el hocico, wey. Ya cuando me van a probar mezcalero. Pues, esa frase es de mis favoritos. Calentó el hocico. Oye, bueno, pues ya después de una pausa que tuvimos que hacer para echarnos un shotcito y cambiarle el agua a las aceitunas, como dicen. Porque pues estamos tomando también chavecita y todo el pedo, wey. Este, pues ya para ir terminando un poquito, no hacerlo ya tan largo, como decía Rorro, comerciales, wey. Comerciales finales, wey. Comentarios. Comentarios finales. Sí. Marco, pues algo más que quieras agregar, como los horarios, redes sociales, y toda esta onda, wey. Pues ahorita estamos manejando un horario de 2 a 8 entre semana y el sábado de 12 a 5. Y las redes sociales es el colorado.barbería en Instagram. Y ya no me acuerdo de la de Facebook, creo que es la misma. Pero... Va a salir aquí abajo. Es más, sí, así dicen y nunca aparece. Pero bueno, este... No, tú has visto nuestros podcasts y sabes que aparece. Eso sí, el Tinder tal vez no sale, pero mira eso sí. Eso sí. Pero el Facebook, qué personal, wey. Oye, chingo de like al Rorro. Oigan, no, búsquenme en Google, este, a veces, he tenido la suerte que pone en Google, barberías en Monterrey, y aparezco como primera opción, no sé por qué, gracias a Dios, este, estamos... Bueno, mínimo aquí en el centro aparece que, oye, es que vi que estás en mejor ranqueado, y oye, yo no sabía, muchas gracias, y estoy checando que me califican y todo, y son calificaciones legítimas, este, yo no como... Muchas veces hay personas que vienen por primera vez y me califican. Y hay otros que les agradezco y también califican, no los conozco, ni he vinero, pero también se les agradece, ¿verdad? Pero eso es muy raro, ¿no? Uno o dos, nada más. A esos todavía más les agradece. Sí, se les agradece bastante. Pero sí, pónganme el Colorado Peluquería, el Colorado Barbería, o Peluquerías en el centro Monterrey, y voy a aparecer como el primero en Google. Muy agradecido por eso. Y aquí estamos para servirles, hermanos. Muy bien. Aquí está el... Déjame le chupo aquí. A ver, sí, tanto. Entonces, ya saben, banda, este, pues aquí el Colorado, atendido por Marco, siempre los va a recibir súper bien. Así lo buscan. Incluso sale en Waze, sale en Google Maps, si no saben cómo llegar. Está súper bien ubicada. Es calle 5 de Mayo. Esquina con Serafín Peña. 5 de Mayo, 8.36. 8.36. ¿Qué? ¿Poniente? Oriente. Es poniente. Poniente, según yo. Pero X, no hay pedo. Casi, casi, sí, mis 50 mil pesos. En mis 50 mil pesos. Se lo hay el hijo del papá, güey. Ah, de la caraca. Serafín Peña es la que le das todo derecho hacia el sur y llegas a la purísima, a la iglesia. No hay pierde. Ah, pues la iglesia no te sé decir. Pero me imagino que es la purísima. Y 5 de Mayo, pues no tiene pierde. También viene de Venustiano hacia Pino Suárez. Sí, esa corre del poniente hacia el oriente. Así es. Sí, pero es de la mera esquina. Es lo súper padre de la verbería. Para que se dejen caer. Marco ya lo vieron. Ya lo estoy viendo toda una hora. Es súper buen pedo el vato. Trae buen cotorreo. Pero así como lo están viendo ahorita, es todavía más relajado. Porque ahorita, como habíamos dicho, nos cuidamos un poco de las plataformas. Nos cuidamos. Hay cosas que no decimos. Esta cross que te incita a cromar, ¿no? Esta cabrón. Pero, pues la barbería, eso es lo que decíamos. El Colorado es una barbería más tradicional tratando de recuperar esas cosas que se han perdido con el capitalismo, con las nuevas generaciones. Es parte de los valores. Entonces, somos una reinterpretación de una peluquería tradicional. Tratamos de meterle detalles distintos. Se unen cosas nuevas, cosas de antes. Y tratamos y rescatamos algunas cosas de lo antiguo. Sobre todo la camaradería, eso que no se pierda jamás. Entonces, déjense caer. Aparte del corte, es un buen cotorreo. Ya saben que también tiene bazar. Por si quieren venir por alguna antigüedad. O si le quieren traer a vender alguna antigüedad. Escal, perfumes. Sí, se vale. También manejamos aquí perfumes de la línea Natura. Mi esposa está asociada ahí. Y entre otras cosas también. Sí, pero ella también es por cotorreo. Y por el cuidado de la barba y todo eso también. Cuidado de barba. Así es. Recomendaciones, esas no las cobramos. Van incluidas. No hay problema. Aquí se van bien peinados. Se sienten desde terapia. Sí, de psicología. Van incluidas en el corte, güey. Sí, quieren venir nada más a tirar aquí todo el odio que no pueden decir ahí afuera. No, pero nada más a cotorreo. Hay veces que hay mucha raza y yo incluido que llegamos, caemos nada más a cotorrear, güey. Y ya, güey. Sí, que era lo que mencionábamos. Es lo tradicional de una barbería donde es nada más para juntarse. Es parte de los valores, rescatar las cosas que se han perdido a través del tiempo. Una de las que les decía, para cerrar a los clientes, de que, oye, ¿te acuerdas cuando en una parada de camión, todavía en los noventas, güey, saludas a una persona y te sacaba plática, güey? Sí. Ahorita todo eso se ha perdido. Es muy poca la gente que responde. Eso es, esta peluquería es eso. Tratar de rescatar todo eso, el valor de los regios y tratárselo de pegar a la gente de otros lados. Gente que llega de visita. Oye, güey, es que en otro lado, no, güey, nomás a lo que iba el corte y me parecía trompo la silla y mira cómo me dejaron. No, pues aquí no se preocupen porque el corte es personalizado. Los escucho que necesitan. Yo le doy solución a lo que quieran. Tratamos de hacerlo lo mejor que se pueda en base a lo que ustedes quieran. Esa es una realidad. Sí, fíjate que yo cuando venía siempre, ahorita me dejé el pelo largo, pero cuando yo venía a cortarme el pelo, yo nomás le decía a Marco, como siempre o como me gustó la vez pasada o no sé, pero yo ni siquiera volteo ver el espejo, güey, porque yo sé que me va a dejar chingón, güey. O sea, y sí, me das la vuelta en la silla y la chingada, güey, pero. Como trompo, sí. Ajá, pero estás cotorrendo y todo y luego casi ni dejas ver en el espejo, güey. Es por la luz que tenemos. También es parte de. Pero yo al principio, cuando empecé a venir al corte de pelo, yo buscaba verme, güey, porque ¿qué me está haciendo este cabrón, güey? Pues acostumbrado a la estética de Doña Mari. Ajá, exactamente a eso iba, güey. Pero después a la segunda, tercera vez, tienes ya la confianza de que, güey, el vato está en su jali, lo va a hacer chingón, güey, y te va a dejar satisfecho con lo que te está haciendo, cabrón. Ay, bueno, parte de esa duda, güey, que a muchos les surge, güey, pues ¿por qué me voltea, güey? Oye, porque muchos clientes acostumbrados a Doña Mari, vamos a decirle así al astilista de la colonia, o al de la central que te cobra 30, 80 pesos, este, es de que el vato, oye, es que aquí, oye, es que acá. Oye, güey, confía en el trabajo de una persona que ha aprendido esto, hacerlo bien. Es profesional, güey. Pues sí. Que eres profesional. Que adquirió el conocimiento para hacerlo correctamente. Y muchos no confían en eso hasta que, como tu caso, de que, ay, o no, es que sí lo hace bien, y necesité decirle observaciones. Y esa es la final, hay gente que llega por primera vez y ni me cuestiona hasta que le enseño, ay, güey, que, no, así está bien. Gracias a Dios, este, se han ido muchos gustosos. Y ahí se van a reflejar las calificaciones de las redes sociales, un arma de doble filo, porque a veces no somos moneda de oro para caerle bien a todos. Exactamente. Pero bueno, este, raro al que no le gusta, raro, bueno, que no le caiga bien, supongo, ¿no? Otra vez, rorro, ya, güey. Oye, pues es que, tío, ¿para qué chingados me servías? No, pero este... Ay, espérate, güey, es probete, no llenete. Antes de que valga más... Ah, es lo más probete. Antes de que valga más, madre banda, pues encantados, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañado en este nuevo podcast, en este nuevo proyecto que traemos. Proyecto sección. Ajá, este, entonces ya saben, para empezar, sigan a Marco en sus redes sociales, ya las pusimos ahí en pantalla, de igual manera las volvemos a dejar en las descripciones. Y, este, denos su recomendación ahí en la caja de comentarios, cómo quieren que se llame esta sección, lo dejamos como al pelón, al chile. A ver, una cosa, no se vale, rorro, quiero que te cortes el pelo, May. Ah, no. May, este, ya no tomes tanto. No, también se chingaron. Ya, May, ya no invites gente tan guapa, eso no se vale, pero no podemos, tenemos que ser inclusivos. Sí, 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 sí. Eso no se vale, muchachos, ¿eh? Este, pero pues nada, banda. Con lo de guapos me decías por mí, ¿verdad? Así es. Sí, güey, obvio, güey. Eh, güey, soy gordo, no feo, güey. Ah, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Así es. Este, pues nada, banda. Muchas gracias a mi gran amigo Marco. Gracias, mi man. Por participar aquí. Ay, ¿cómo dijiste? Acogido. Ah, perdón, había entendido otra cosa, ya te iba a invitar al rato una, ya te iba a invitar a una hamburguesa. Ah, entonces fíjalo. Ya quieren que apagar a las luces. No, muchas gracias Marco, tú sabes que eres uno de mis grandes amigos y te pareció mucho y la neta yo sentí que la plática estuvo bien chingona. Muy relajada y natural. Y de aquí salen para muchas otras pláticas que lo más probable es que va a haber. Marco es alguien que va a estar... Quiero ir a las convenciones. Lo van a ver habitualmente con nosotros. Gracias. Se va a hacer recorrente. Pero queríamos primero que lo conocieran. Presentarlo, su background. Ajá, que conocieran un poquito más de Marco para que cuando lo vean ahí de que con nosotros en algún evento o algo sepan quién es. ¿Quién es ese señor? Sí, no nada más. Y ese pinche Tor, región 4, quién chingados es. Sí, güey. Bueno, eso Marco, pues muchas gracias y muchas gracias por no estar en el espacio que también aquí... Bienvenidos. Si quieren hacer mucho más podcast aquí... ¿Cómo se dice? No, podcast. Dice podcast. Podcast. De hecho, ya hemos platicado también de eso. No, bienvenidos, eh, aquí. La mayoría de las veces cuando tengamos algún invitado va a ser aquí. Eso me da mucho gusto, Mike. A gusto. Con mi gram no se pongan celosos. Siéntate bien a gusto. Uf. Este, aquí me siento a gusto. Qué bueno, qué bueno. Recuérdate. Es lo principal, es lo importante. Recuerda la metáfora o como es la paradoja de la silla y el pastel. Ándale. Acuérdate y vas a ser muy feliz siempre. Aquí no hay pastel, entonces ya se me hagan. Sí, ponés la imagen. Yo siempre me siento en el pastel, güey. No sé qué te quieras comer, pero... Porque me siento... De repente me siento mamado, güey, pero... Oh, muchas gracias, Mike. Los quiero mucho. Los TQM. Los TQM. Los TQM en chico. Este, pues nada. Muy bien. Muchos thank yous. Muchos thank yous por acompañarnos. Gracias. Y que el Rorro se deje de dar una despuntada. Una punteada, lo que quiera. Aquí bienvenido, ya sabe. Una punteada. Una punteada mejor. Este, bueno, Raza, pues el clásico... Muchas gracias por estar con nosotros. Nuestro podcast ha terminado. Salud. Podemos ir en paz. Bye. Bye. Chau, chau. Chau.